Algo, Sergi, ¿cómo estás? Muy buena, muy buena es por decir algo, porque Cataluña ya la campaña prácticamente hay que cubrirla con casco, con casco y con fusil. Sí, a ver si luego podemos poner esas imágenes de la persecución que ha habido por las calles. Sergi, ¿qué es lo que está pasando? No sé si es más de lo mismo, si vamos a peor, si ya la población directamente lo ve esto con normalidad, cosa que sería un auténtico horror, ¿qué es lo que está pasando, Sergi? Simplemente se está normalizando lo que fue una situación que ha pasado hace muchos años. Simplemente que hace tres años esto le tocaba a Ciudadanos, recordaros que hace un par de años Ciudadanos cada mítin que montaba, cada carpa que montaba le pasaba lo mismo y ese aparatismo radical ahora ha cambiado de objetivo y ahora va directamente a por Vox. Ciudadanos también ha tenido problemas, le han arrancado todos los carteles en un pueblo de la provincia de Barcelona y también ayer le pintaron una sede en Esplugas, pero claro, lo de Vox es tremendo. Lo que le pasó ayer a Garriga en Vic o, bueno, a Ortega en, creo que fue en Tarragona. No, a Bascal fue a Tarragona. Bueno, ayer fue a Tarragona, en Tarragona le pasó a Bascal y luego por la tarde le tocó a Garriga. Pero es que hoy ha pasado lo mismo otra vez. Hoy en Valls, a Ortega también ha pasado lo mismo y a Abascal en Salta, en Gerona, es que también han tirado piedras. El problema simplemente es que ya esto se está normalizando, la violencia se está normalizando ante unos Mossos de Escuadra. De hecho, hoy Abascal ha tenido que llamar la atención al jefe del operativo de los Mossos y decir, oiga, es que no nos están protegiendo. Pero esto ya, acordaos que el año pasado, bueno, Sociedad Cilicatana cuando quiso montar en Gerona, quiso montar en la Constitución un acto, es que vinieron, bueno, vinieron otros 100 de estos e hicieron lo mismo. Se está normalizando la violencia y la policía no hace nada porque en el fondo son cómplices, en el fondo son sus cachorros, son sus hijos, sus nietos. Sergi, aguántame un poquito porque vamos a ver de hecho esas imágenes de la persecución en Vic a todo el equipo que formaba parte de la campaña y de los actos electorales de Garriga. Atención. ¡Gracias! Bueno, pues esto es a lo que me refería y esto es lo que está ocurriendo, Sergi. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Amén de lo obvio, de que yo no sé si a esto se le puede calificar de una jornada electoral en la que nos vamos a meter, de una jornada electoral que tenga las garantías democráticas, porque yo tengo la sensación de que esto está siendo orquestado con un determinado fin y con que vaya a un determinado propósito. Posiblemente el de recuperar todo el mensaje separatista más radical, es decir, el de aupar electoralmente a Junts a la candidatura de la señora Borràs. Yo sinceramente, todo lo que estamos viendo es muy extraño, porque la verdad es que este clima de adelantamiento, claro, por una parte lo que va a significar de cara a Vox, o mea Vox le va a dar mucho aire, porque Vox ahora mismo es el coco del separatismo, ahora mismo todos los focos están en él y obviamente mucha gente que está muy enfadada con el separatismo se va a volcar en Vox y esto a Vox le va bien. Pero por otra parte sí que les va bien también a Junts y a Esquerra, porque están creando esta especie de ambiente de que viene el fascismo y por lo tanto todo vale. Y el todo vale ha llegado incluso a una cosa muy preocupante, que esta mañana ya un encargo público, que es el director general de participación y procesos electorales, un tal Ismael Peña López, está preparando el pucherazo, porque ya ha dicho públicamente que si un número de mesas determinado, sin especificar, no se constituye, que la Generalitat no va a dar resultados la noche electoral, o sea, no va a decir el recuento. Y eso es muy peligroso, o sea, que la Generalitat reciba los datos y no los suelte, significa que según la Esquerra la beneficie, porque además esta consejería es de Esquerra, pues a lo mejor resulta que no los da y se decide que la elección ha sido ilegítima y que se ha dado a repetir a su gusto. Esto se ha dicho hoy, lo ha dicho hoy un cargo público de la Generalitat, un director general. Se ha dicho, resumiendo todo, el tema del coronavirus, el tema de la gente que ya está anunciando que no va a acudir a las mesas electorales porque está esgrimiendo una cuestión de miedo a la enfermedad y que no quiere estar ahí en algo que se puede convertir, dependiendo de cómo lo hagas y dependiendo de cómo te pongas la EPI, cosa para la cual no están entrenados, etc., pues evidentemente tienes un riesgo de contagio. Es decir, el factor coronavirus, el factor ausencia de gente en las mesas y además el factor violencia, ¿estas elecciones tienen unas garantías de neutralidad, de que el resultado va a reflejar la realidad de Cataluña? No, yo creo que no. Y además va a ocurrir una cosa muy grave. Si el separatismo gana de calle, no se van a repetir y buscarán excusas, pero como no saquen lo que piensen, van a buscar todas las excusas necesarias para que se repitan. O sea, no son las elecciones tranquilas, son las elecciones anormales y por lo tanto se debería represar todo el proceso. Sergi, muchísimas gracias. Hablaremos. Ya veremos cuál es el resultado y nos comentas qué es lo que puede pasar. Ahora yo ya te adelanto y yo empiezo a tener la sensación de que vamos abocados, lo siento por toda España, lo siento por vosotros allí, abocados a una repetición de un gobierno ultra separatista. O repetición. Si gana Junts percate mucho y Esquerra queda segundo, tercero, a mucha distancia, Esquerra no va a tragar y habrá repetición de elecciones. Piensa también en eso. Sergi, un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, pues este es el tremendo panorama de lo que se está faraguando.